qué tal mis patroncitos y patroncitas supers bueno pasando revista violeta celebra tu esencia campaña 6 dermatology white town lucy una piel sin manchas lanzamientos tenés manchas en la piel 1600 pesos mil pesos llevando las cremas de día y de noche recibirás gratis el serum de tratamiento puntual las bases de nuevo los eyeliners y las máscaras de pestañas de la línea casual los labiales los esmaltes look casual otoño invierno 2022 pero esmalte de la línea y hubo los iluminadores de nuevo viene la fragancia que tanto pedíamos y algunas no les llegó maya sanz todo muy lindo los body splash creo que están todos 5 500 pesos este es la línea de cna la línea de cna la línea está la línea de cna de la línea de cna accedor y los tratamientos capilares de de Storics Heart los jocks de queratina los modos calzado vestido ropa de partida mochillo necesarios joyas hogar la línea está en la cocina vamos a la mesa que hay de postre para todos los días los aromatizantes para telas los difusores miren estas alfombras a 1200 de plástico para el baño para la mascota para las niñas y las niñas para el galpón digamos ferretería para la escuela ofertón a 150 pesos lanzamientos las mascarillas de vuelta la línea H+, cuidado de la piel la línea vegan la línea oxygen y lift la línea de palta pepitas de uva cuidado de la piel frutos rojos pomelo toallitas húmedas clear face 400 pesos maquillaje perfecto que tenemos de clear face líquido anti imperfecciones con ácido salicílico cutis gras acné la línea hands up la línea doctor cibo me apareció nuevamente adiós a los centímetros de más y la leche de coco más 500 pesos en contratapa me dio oferta de 68% de descuento dice lipcare 150 pesos está muy bueno esto para el envierno que viene bueno espero que les haya gustado esta campaña 6 de pasando revista y bueno y este es el color verde esmeralda de los SK buenos besitos